STYLE Te baten la mano los que están dispuestos A seguir con llave Y te lo dice Apachenes Una y otra vez Caminando por las calles Pregolando esta llave Jesús es el camino y la vida STYLE Por la cual eres inexcusable O hombre quien quiera que hace a que busques Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que estás juzgando También haces lo mismo No trate de sacar la paja que tengo en mi ojo Y tú tienes un tronco Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar STYLE Mas sabemos que el huisho de Dios contra los que Platicar tales cosas es según la verdad Y piensa esto Oh hombre tú que juzgas a los que tal hacen las cosas Tú también haces lo mismo Piensas que tú escaparás del huisho El huisho de Dios Fariseos Hipócritas Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar STYLE STYLE Pero por tu dureza y por tu corazón No ha arrepentido CHES Atesoras para ti mismo Irá para el día Irá para la noche Y de la revelación del gusto Tu huisho de Dios Te va a caer Te va a condenar Por tu lengua lisonera Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar STYLE El cual pagará cada uno conforme a sus obras SO Vida eterna a los que perseveran en el bien Y hacen lo bueno Buscan la gloria y la honra Y la inmortalidad Esa solamente la da ya Ya ve Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar Oye te ha de señalar No te cansas de juzgar No te cansas de juzgar El huisho de Jehová te va a alcanzar Si a tu hermano quieres condenar STYLE Atención, atención De parte de la Pachenes Esto va contigo, contigo y contigo Lengua lisonjera Quieres sacar la paga que tengo en mi ojo Y tu tienes un tronco Porque la paga del pecado es muerte Mas la nativa de Dios es la vida eterna Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe Es Jesús Oye te ha de señalar Oye te ha de señalar Nelson Blanco Gregori Tomas Ivon Meléndez Juan de Dios Estevez José Jiménez Jair el Pastorcito And me The Legend Rasta Pachenes Ouuu José Portugal DJ Miño Ministerio Razón para Vivir Yo Fuck Respeto Máximo Todos los Kingston Boys Yudono